Vamos a entrevistar a Verónica Cando Benavides, viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de manera específica sobre la campaña Solidaridad Sin Mendicidad. Verónica, Washington Delgado la saluda, le doy la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, estimado Washington. Estamos, Verónica. Sí, se escucha bien. Bien, gusto saludarlo, estimado Washington. Gracias a este espacio informativo. Igual un abrazo a todos, Rayos Forever, a quienes a través de ella nos podemos informar de estas causas tan nobles como es Solidaridad Sin Mendicidad. Y usted lo acaba de justamente mencionar, que es una campaña en la que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en conjunto con la sociedad civil de más 37 organizaciones del Estado, hemos tomado esta causa para poder erradicar el trabajo infantil y la mendicidad a lo largo del año, pero justamente a lo largo del año trabajamos en esta estrategia, estimado Washington. Pero por octubre, noviembre y diciembre activamos una mesa nacional, porque es el tiempo, los meses en los que lamentablemente esta práctica aumenta respecto al número de personas que la realizan. Y Solidaridad Sin Mendicidad es la campaña de este año, en la que hemos invitado y hacemos un llamado a la conciencia de la ciudadanía de no entregar dinero en la calle. Porque entregar dinero en la calle condena a un niño a permanecer siempre en la calle. Sí, efectivamente, habíamos tratado este tema antes y luego también intervenirlo. Y San María Heredia, la entrevista, Verónica. Es muy difícil muchas veces cuando se acerca una madre con un niño en los brazos si nos golpea el vidrio, no bajarle el vidrio, no darle alguna ayuda. Y a veces uno dice, yo voy a ayudar y que si me engañan, que quede en ellos y no en mí. Pero el gobierno nacional, es obvio, creo en esta oportunidad aprovechará para hacer una especie de censo también y llegar a hacer una investigación. Y es dentro de esta inquietud que le pregunto, ¿cómo se va a establecer o cómo se ha establecido que hay 311.000 niños en esta situación, inclusive con trabajo infantil, con mendicidad forzada porque hay personas que los utilizan, los envían a la calle a pedir caridad? ¿Esto de alguna forma se va a identificar a estos niños? ¿Se los va a censar y de alguna forma, como usted dice, trabajar durante los 12 meses del año para ojalá erradicar la mendicidad infantil sobre todo? Bueno, recordemos que la data que usted acaba de entregar de 311.000 es una data que se utilizó años atrás en la que personas estaban en situación de mendicidad y trabajo infantil. Muchas de estas personas que estaban en trabajo infantil y mendicidad, no todas, muchas, son víctimas de justamente redes de captación o de mafias, para decirlo las palabras como son realmente, estimados, que utilizan a niños y a personas con discapacidad, adultos mayores, para realizar trabajos de mendicidad, para realizar ventas de dulces, de caramelos, de cualquier otra situación que permita a la persona sensibilidad, llegar al corazón, como usted dice, es duro no bajar el vidrio y que esto alimente este negocio. Pero eso es un negocio. Atrás de eso hay personas que utilizan, hay personas que explotan, hay personas que roban para poder hacer de esto su negocio. Por eso es un llamado a la ciudadanía de no entregar dinero en la calle. Yo sé que nos parte el corazón. Yo sé que es muy duro, como usted lo ha dicho, pero hay otras formas de apoyar. Y otras formas de apoyar es justamente uniéndose a estas campañas, como las que hacemos desde el Estado, desde el gobierno, y también desde la sociedad civil. Porque yo entiendo que no existe cierta confianza en el Estado y en el gobierno, porque dice, ¿yo dónde? ¿Cómo sé que le llegan a los niños? Bueno, yo le doy otra alternativa. Hoy yo le invito a que se reúna usted con su familia, con sus amigos. Armen estas donaciones y vayan a entregar a los lugares que las necesitan, a los barrios que las necesitan. Pero no lo haga en la calle, no lo haga en la carretera. Porque si usted coge sus donaciones con sus amigos, va, se parquea en la carretera, los niños se abalanzan. Viene un carro, Dios no quiere atropella a un niño. O mientras un niño espera ahí, es raptado o es violado en sus derechos de otras maneras. Es decir, hoy tenemos la oportunidad de no seguir con el patrón. Hoy tenemos la oportunidad de ayudar de diferentes maneras, que no sea metiendo la mano al bolsillo y entregando una moneda en la calle. Verónica, ahora, esto es un síntoma, y yo lo voy a plantear de manera mucho más global. Efectivamente, el gobierno del presidente Guillermo Lazo ha heredado, y tengo las cifras, a junio, es decir, un mes después de que él se posesionó como presidente de la República. El 32% de la familia está en estado de pobreza, y el 14.4% en estado de pobreza extrema. Producto de esto, justamente, esa es la causa, la raíz, también, de la mendicidad. Hablemos de la mendicidad, no la que estamos, de alguna forma, tipificando, como forzada, etcétera, sino la otra, de la que sí necesita comer, de la que sí necesita el apoyo. El gobierno ecuatoriano, Guillermo Lazo, hereda esto, usted trabajando en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aquí hay un trabajo mucho más global. Yo sé que no todos son conscientes de esto, y los que van a salir a marchar en el mes de enero van a seguir creando caos, impiden que se pueda lograr una rehabilitación económica y generar empleo. Pero, ¿cuál es el trabajo conjunto que está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ir paliando este tipo de situaciones de pobreza hasta que, ojalá, los resultados del nuevo gobierno vayan elevando la economía y generando empleo? La mejor política social del gobierno del presidente Guillermo Lazo es crear empleo. El día de hoy hemos logrado aprobar una ley tributaria que ha pasado por ciertos cuestionamientos, pero que van a permitir estabilizar esta economía muy golpeada que recibimos y que estábamos conscientes que así recibimos el país. Porque estábamos conscientes que había un país en crisis, un país en debacle, no un país tan desordenado como actualmente recibimos muchas de las instituciones del Estado y las cuales estamos tratando de poner en orden y posteriormente tomar toda la reactivación aunque estamos ya activados y en este momento ya, al menos el Ministerio de Inclusión Económica y Social ya arrancó desde el día uno a poner en orden al mismo tiempo trabajar en toda la política social porque la política social no tiene que ver con contener, tiene que ver con erradicar y prevenir. Y creo que eso es importante. Y para prevenir el trabajo infantil y para prevenir la mendicidad hay que tener empleo. Porque usted dice, claro, ¿qué hace un padre de familia? Que no pertenece, que no es explotado por una mafia, que no está tipificado como usted lo acaba de decir, estimado Washington, pero que tiene la necesidad, porque tiene que comer, porque sus hijos tienen hambre, es normal, esa persona va a salir a la calle. Pero hoy, si sale a la calle por necesidad, mañana esperamos que con las nuevas reformas laborales, posteriormente con la nueva inversión extranjera que va a venir, gracias a este gran trabajo que hace nuestro presidente Guillermo Lazo, es que esa persona salga a la calle pero no a pedir dinero, sino a trabajar. Pero para eso debemos ser sensibles, porque hoy los que opinan acerca de que todo está mal y que quieren abolir, que el trabajo infantil, etc., y que el trabajo no tiene que ser por aquí y por allá, hablan desde su comodidad. Hablan desde que ellos tienen empleo. Pero ¿quién habla por los que no tienen empleo? Nosotros. Nosotros hablamos por ese cada siete de cada diez ecuatorianos que no tienen empleo, que sale a la calle a mendigar porque no tiene trabajo. Y la mejor política social es el empleo. Por eso el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja diariamente en hacer acciones de contención, de protección, de restitución de derechos, pero también en la prevención de los mismos. ¿Cómo trabajamos en la prevención de los mismos? Por ejemplo, Vivo Joven es un programa en el que ayudamos a los jóvenes a capacitarse en oficios y en plenabilidad para que las personas que no tuvieron la suerte, porque fue una suerte hace 14 años estudiar, es una suerte en las universidades, porque la cerraron, y cerraron escuelas, y cerraron todo lo que podían cerrar para que la gente no se eduque. Y hoy no tienen educación. Muchos de estos jóvenes que ya son cabezas de familia puedan tener un oficio. Y a partir de ese oficio puedan emplearse. El proyecto Impulso Violeta, que permite que las mujeres puedan capacitarse en emprendimiento, en educación financiera, en gastronomía, en diferentes áreas que le van a permitir, ¿qué? Independencia económica. ¿Y qué hacemos con eso? Primero, que la mujer se independice y tenga independencia económica, que pueda salir de un círculo de violencia que muchas veces está. Pero al mismo tiempo, pueda tener la oportunidad de generar ingresos para ella y para su familia, y que no sea la calle. Y pedir dinero, una opción. Es decir, trabajamos en una serie de elementos que nos permiten a nosotros prevenir, desde ya, lo que significa posteriormente esta gran, este gran número de personas que están actualmente en pobreza y pobreza extrema y que está dado los datos y que es lamentable que ha sido producto de muchos factores, ¿no? No es simplemente un mal manejo económico durante los últimos 14 años, sino también una pandemia que azotó con todo el mundo, literalmente todo el mundo, y al mismo tiempo una sintomatología lamentable de movilidad humana. Recordemos que la movilidad humana en el país también es uno de los factores que incrementa la mendicidad en nuestras calles. Claro, la llegada de familias inclusive venezolanas, con sus hijos, etcétera. Estamos conversando con Verónica Cando Benavides, viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luisa María. Ministra, muy buenos días. Volviendo a la parte de la campaña, ¿no? A ese plano social que va enfocado a los ciudadanos que tienden a dar cierta contribución económica en las calles, a los niños que están pidiendo esa caridad. Yo creo que vale la pena profundizar en algo que usted rápidamente mencionaba para darles a conocer esa ruda y dura realidad que hay detrás y que podría realmente desmotivar a esta acción que sin duda alguna tiene muy buenas intenciones pero que termina contribuyendo en mafias que cometen delitos. Usted lo ha comentado hace algunos días, en Ecuador se alquila a los niños para hacer este tipo de actividades. Cuéntenos un poquito de aquello. Bueno, lo dije y lo ratifico y lo voy a decir aunque sea crudo porque es la verdad. En este país hay que comenzar a decir la verdad como son para que los ecuatorianos tomemos conciencia. Actualmente existen mafias que operan con niños que es lamentable lo que les voy a decir pero hoy las personas que nos están escuchando quiero que se imaginen que en su mente pongan le pongan imagen a este relato que les voy a contar. 5 de la mañana sale un camioncito o un vehículo lleno de niños personas adultas mayores personas con discapacidad y los van dejando en diferentes esquinas de alta afluencia de tráfico. Los dejan ahí los chequean en la ronda y a las 6, 7 de la noche otra vez los pasan recogiendo. Hay cuotas, metas que tienen que cumplir estas personas si no son sometidas a ciertos maltratos pero también dentro de estos niños y personas adultas mayores que hay hay padres indolentes que por cualquier otra situación que no sea necesidad porque hay que rescatar hay que dividir a estas personas que lo hacen por una necesidad que ya la hablamos con Washington hace poco pero también estas personas que sabiendo que sus niños van a una práctica de medicidad lo entregan a estas personas que lamentablemente los explotan. Hay alquiler de niños por estas temporadas que alquilan niños por 100, por 150 dólares en la Sierra Centro en diferentes zonas expulsoras que les llamamos nosotros las zonas expulsoras son zonas donde realmente la pobreza es grave y esta es muchas veces una de estas metodologías en la que toman a los niños les dicen mire démelo yo lo voy a llevar a la ciudad a usted le va a llegar el dinero y posteriormente estos niños son maltratados y explotados en las calles. Pasa mucho en la Sierra Centro realmente esto es esto es un proceso delictivo y tiene que ser tratado como tal por eso UNIPEN y parte de la Policía Nacional y la Fiscalía están atrás permanentemente de varios de estos sucesos que se dan no pensemos que simplemente es que nosotros nos quedamos lo denunciamos y nos quedamos ahí no detrás de cada denuncia de una presunta red de captación que tenemos hay una investigación que se da hace pocos meses en la ciudad de Guayaquil de donde ustedes nos estamos entrevistando se desarmó en octubre de este año una banda de ocho personas una red de captación de ocho personas que explotaba a once menores de edad en situación de trabajo infantil y de mendicidad se pudo desarmar gracias a meses de investigación en las que se averiguaba y se investigaba como es el trabajo de la Fiscalía que nos ha brindado todo el apoyo respecto a los abordajes y los operativos que nosotros hacemos como Ministerio de Inclusión Económica y Social porque recordemos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social lo que hace es restitución de derechos y prevención de derechos pero ya la parte un poco más de investigación de seguimiento las hace la Fiscalía las hacen otras instituciones del Estado que gracias a Dios les tengo que contar estamos muy bien articulados nosotros estamos muy bien articulados tenemos una comunicación constante permanente diaria incluso con quien dirige la UNIPEM a nivel nacional a nivel de cada zona con quien dirige estas carteras del Estado que judicializan estos delitos de trabajo infantil es decir hay todo un operativo atrás de justamente de cada niño que detectamos que puede ser víctima de una red de captación también la perspectiva del negocio como tal una cantidad considerable logran recaudar las personas que tienen un niño humano muy considerable estimada María Luisa muy considerable una persona una persona sola en un semáforo puede hacer de 15 a 20 dólares diarios entre que le dan dinero entre que limpie un vidrio entre que vende alguna cosa una persona con un niño en brazos especialmente en brazos puede llegar a ser hasta 80 dólares por día imagínese la gran diferencia eso es muchísimo más que lo que gana cualquier ecuatoriano promedio en el país y esa es incluso muchas de las acciones que nosotros tomamos porque esto es un negocio por eso no se va a acabar mientras quien no provea y no compre en el negocio deje de hacerlo es decir los ciudadanos los ciudadanos hoy tenemos la oportunidad de hacer la mejor acción cívica solidaria por navidad por fin de año que podamos hacer en nuestras vidas no dar dinero en la calle hoy yo le pido un día a la vez María Luisa por un día simplemente sentémonos por un día vamos por la calle caminando en nuestro auto o en cualquier situación que nos permita movilidad dentro de la ciudad y no demos dinero en la calle y así un día a la vez hasta crear un hábito piense usted esto es un negocio un día que no reciban ingresos un mes que no reciban ingresos ya los niños no les son útiles ya las personas adultas mayores no les son útiles y estas personas van a volver a sus vidas y cada vez que damos dinero en la calle condenamos a que un niño vaya a seguir estando en la calle y no en la escuela bien estamos conversando con Verónica Cando Benavides viceministra del MIES quisiera hablar de financiamiento de acuerdo al boletín de prensa el presidente de la república ha destinado 10 millones 600 mil dólares para este programa para fines del año 2021 esta cifra si bien es cierto es superior a lo que destinó el gobierno anterior entre 2017 y 2020 o sea tres años 6 millones 700 mil dólares sin embargo mi apreciación Verónica es que para resolver realmente el tema tener la infraestructura la logística etcétera etcétera y luego llegar a los niños y familias que necesitan el apoyo del gobierno y de todos los ecuatorianos a través del gobierno todavía me parece pequeña ¿qué opina usted? ¿cómo se va a trabajar? ¿cree usted que este presupuesto es suficiente? ¿se va a incrementar en algún momento? Es que hay que diferenciar algo estimado una cosa es tener dinero para tapar un bache porque esto veámoslo de esa manera en la restitución de derechos es justamente esta oportunidad que tenemos de nosotros de alguien que ya ha sido vulnerado su derecho de poder restituir dentro de este presupuesto se contemplan todas las estrategias más de 104 cooperantes entre gobiernos autónomos descentralizados y fundaciones que nos permiten con quienes llegamos a más niños para tenerlos en nuestros centros de erradicación del trabajo infantil pero la mejor política social y es algo que el presidente lo tiene claro y lo dijo en el inicio de la campaña de solidaridad sin mendicidad es que la mejor política social es el empleo es lo que conversábamos al inicio justamente si tenemos personas con más empleo vamos a tener que destinar mucho menos esfuerzos a este trabajo de restitución de derechos de contención de derechos esto no quiere decir que se va a acabar de un día para otro que va a existir una marginalidad cero lo ideal sería erradicarlo pero esto no va a acabar mientras existen negocios atrás de esto existen estas problemáticas de hambre que se vive en el país entonces para eso hay que trabajarlo de manera integral y con una visión mucho más amplia y la visión mucho más amplia es apostarle a lo que le comentaba a programas que le permitan a estas madres de familia salir de la pobreza y que le permitan a los padres de familia no pedir a ir a la calle sino ir a la calle pero a trabajar y creo que esto va de la mano de un acompañamiento familiar que nosotros ya como Mies lo damos ya como Mies lo damos y es grato que usted tenga esas cifras porque la gente se puede dar cuenta en tres años seis millones en un año diez millones y en el 2022 la misma cifra vamos a invertir diez millones de dólares en todo lo que es erradicación del trabajo infantil y la mendicidad porque el trabajo infantil y la mendicidad no lo erradicamos solo por estas fechas es un trabajo a lo largo del año que justamente se enfoca en hacer abordajes en los mercados estimado Washington y estimado María Luisa nosotros hemos normalizado ver niños vendiendo en los mercados y decimos ah es que el papá está aquí al lado o el papá es el dueño del puesto tal entonces está bien porque el niño le ayuda a trabajar eso no es normal eso no está bien el niño debería estar haciendo los deberes debería estar haciendo en la escuela son niños que con cinco años saben dar los vueltos sus hijos con cinco años saben dar vueltos saben diferenciar billetes ellos lo saben hacer justamente porque crecen en esta en esta en esta mala práctica del trabajo infantil y de la mendicidad y que hoy nosotros vamos a los mercados y le hablamos con los padres y le decimos mire quedemos en un acuerdo prácticamente para que la ciudadanía me pueda comprender porque las palabras técnicas a veces no llegan a sensibilizar tanto como las verdaderas y vamos donde los padres hacemos una verdad con la sensibilización y le decimos lleguemos a un acuerdo usted trabaje venga pero en el momento de venir lleve a su niño a un CETI que es un centro de erradicación del trabajo infantil déjenlo ahí nosotros ahí le damos una comida ahí el niño está en un espacio seguro está con más niñitos pero al mismo tiempo le ayudamos a hacer las tareas nos permitimos a los niños concientizarlos de que no es normal trabajar que no está bien pedir dinero en la calle y de esa manera usted gana nosotros ganamos la sociedad gana ese tipo de actuaciones las hacemos permanentemente en el Mies y las vamos a seguir haciendo nos quisiéramos tener la capacidad institucional de abordar absolutamente cada niño en el Ecuador que lo realiza pero va a ser imposible es imposible porque ni ni triplicando diez veces más incluso estas acciones que hacemos como Estado vamos a poder abordar a todas las personas que lo hacen por eso es que nosotros tratamos de ver esta problemática desde mucho más atrás es decir de brindarle al padre un empleo hay un tema clave en la contribución ciudadana verdad el gobierno y usted acaba de ratificarlo nos pide no ayudar en la calle porque hay personas que están explotando más bien a los niños y a las personas en capacidad de mendicidad esto para que pueda hacerse el apoyo a través de instituciones serias que si hacen un trabajo mucho más efectivo en este asunto quisiera finalmente Verónica que usted nos explique nos converse sobre el apoyo de la empresa privada coordinando la recepción y distribución de donaciones voluntarias también de ropa alimentos juguetes confites etcétera etcétera y han abierto una página o un portal web www.ecuador-solidario.com en donde se podrán adquirir kits de 10 dólares 15 dólares y 20 dólares Verónica explíquenos un poco más este tema y es la oportunidad para que los ciudadanos que están escuchándonos que puedan contribuir y que no nos sintamos con un cargo de conciencia si en la calle no lo hacemos así es hoy les invito a la ciudadanía primero a no dar dinero en la calle a no comprar a los niños en la calle a no naturalizar el trabajo infantil y la mendicidad queremos ayudar ayudemos hay otras formas de ayudar usted lo ha dicho www.ecuador-mediosolidario.com podemos comprar canastas de comidas que les va a llegar a las familias más necesitadas de este país que el Míes tiene plenamente identificado porque recordemos que nuestro trabajo es con familias de pobreza y extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad no queremos ayudar por este método vayamos a los puntos de recepción del Míes de las oficinas del Míes para armar estos kits con otras donaciones que realizan no queremos ir allá vamos a hacer nuestras compras de fin de año de navidad a la Kia al Super Maxi que son empresas que nos están apoyando fuertemente y van a ver un banner con un stand con una mesa ahí vaya dejando su donación ahí es decir hay muchas formas de ayudar hoy yo le llamo a la persona va a hacer sus compras de navidad vaya comprando alguito una funda de arroz una funda de lentil lo que nada que de su corazón un juguete una funda de caramelos que le alegra la vida hola Verónica justo se con el lo en este momento y déjenla en este punto como institución como institución de poder llegar a estas personas entonces en Kia y en Super Maxi ahí ahí dice usted aún está un banner la persona puede comprar las canastas de 10, 15, 20 dólares y ahí va pagando va dejando la canasta como es el tema claro no a ver pueden donar mediante la página una canasta completa de 10, 15, 20 dólares la página web de acuerdo exactamente ahora va a comprar aquí o va a comprar el Super Maxi y va saliendo con una fundita de arroz más con una fundita de algo más y lo va dejando en ese stand ahí es lo que realmente nazca del corazón de la persona no es necesariamente que va a comprar una canasta o algo mucho más elaborado puede comprar varios productos y entregarlos porque todos esos productos son recolectados a nivel nacional y se arman kits de comida de alimentos de ropa de juguetes de caramelos recordemos también que pueden donar en las iglesias otra vez se congeló nosotros quiero agradecer públicamente a las OVF las organizaciones basadas en la fe que han sido también puntos de recepción pero también puntos de sensibilización hacia las familias hacia los fieles o creyentes que van hacia a los cultos y a las iglesias si nos repite porque se congeló justo cuando estaba diciendo cuáles son las organizaciones que están apoyando bueno quiero hacer decía también un agradecimiento público a las OVF las organizaciones basadas en la fe que son el conjunto de las iglesias a nivel nacional evangélicas de otras tendencias que no que nos permiten ser puntos de recepción en cada iglesia para recolectar también donaciones ropa juguetes y que posteriormente las iglesias donan al ministerio de inclusión económica y social y se hace un trabajo conjunto incluso muchas de las iglesias acompañan a entregar la donación me parece que eso es un primer paso que hemos hecho diferente en este gobierno la transparencia de decir mire donde se va mi donación no simplemente quiero decirle donde va su donación venga y acompáñeme a donar para que usted pueda saber que su donación llega que el juguete que era de su hijo hoy va a ser el juguete de otro niño a quien también va a ser feliz entréguese usted porque nosotros como estado lo que hacemos es organizar articular coordinar tener los estudios de donde son lo que más se necesita pero quien realmente hace la donación son ustedes y que mejor que ustedes los ciudadanos vayan y los entreguen muy bien entonces www.ecuador-solidario.com verónica cando benavides le deseo feliz navidad la felicito en nombre de toda la ciudadanía siga siga trabajando con ese empeño con ese deseo de ayudar realmente a todas las familias que necesitan y ojalá que los cuatro años del gobierno de Guillermo Lazo alcance para como usted dice no erradicar el trabajo infantil la pobreza en general pero si para disminuirla muchas gracias muchísimas gracias a usted la ciudadanía y confiemos el presidente Guillermo Lazo tiene una gran estrategia de cómo este país se lo tiene que manejar y lo ha demostrado en los primeros meses de gestión un abrazo feliz navidad y feliz año para todos bien vamos a la pausa comercial